P-P-P-P-Publicidades Payaso Te presenta Éxito 2011 Y el saludo va Para Alfredo Y Floribeto Flores El sonido Betos Boys USA Y la organización Pave ¡Wepa! Y el saludo va Para los magnéticos Y el sonido Twist Sabor Sabor Y escucha esto Publicidades Gabacho Mix Y sus chicas Bachata Madlen Gévele ¿Y cómo lo goza? Publicidades Oscarito El incumplible Del sabor Del sabor Del sabor Escucha esto Eddie Pérez El sonido Pachonga Publicidades Playaso Dando más tambor Sonido El cepillín del sabor Y como lo goza ese pinky magnético Los infamosos del barrio Y el saludo va para el sonido calimba de José Luis Flores Por favor Felicidades Payaso Ey En Guadalupe Victoria En los Unidos Betos Boy USA Y el sonido Guinness Échale Publicidades Payaso De Queens Nueva York Queens Nueva York Los infamosos del barrio El cepillín del sabor El cepillín del sabor El cepillín del sabor Amigo El cepillín del sabor El cepillín del sabor